Buenas y bienvenidos a Antorus el Trono Ardiente en la guía del encuentro contra Imonar y el cazador de almas. Como siempre repasaremos a fondo sus estrategias tanto para el modo normal como el modo heroico y derrotarlo sin problemas. Este es un encuentro muy lineal con tres fases claramente diferenciadas que pasarán por el porcentaje de vida de Imonar con sus correspondientes interfaces. Imonar comenzará en una primera fase que durará hasta el 66% de vida donde sufriremos algunas habilidades y minas. A ese porcentaje se irá a la segunda plataforma y pasaremos por una interfase donde atravesar un pasillo lleno de minas. La fase 2 durará hasta el 33% de vida y tendremos más minas y frontales de daño y al llegar a esa vida volverá a la primera plataforma teniéndola que atravesar en una segunda interfase y como final una fase donde solo nos quedará terminar de derrotarlo. Comenzamos con la primera fase. Aquí deberemos colocarnos en dos grupos diferentes, uno para melés y otro para DPS a distancia y sanadores. En la cara solamente el tanque activo. Aquí los tanques sufrirán el daño de lanza de choque, lo que les golpeará con fuerza y saltará daño residual de electrificar a un jugador aleatorio. Lo suyo es aguantar cuatro marcas para poder reiniciar el perjuicio correctamente y ya avisamos que precisamente no pega poco la habilidad, pero el problema viene dado por la habilidad estrella de esta fase, bote de gas o porífero, que dormirá al jugador y habrá que disiparlo para que vuelva al combate, pero no podremos hacerlo libremente. Como extra al disiparse, todo jugador en ocho metros sufrirá gas o porífero, quedando dormido también. Por ello, al estar en grupo, una vez un jugador se ve afectado por bote de gas o porífero, nos alejaremos al otro lado y luego se disipará. Una vez vuelva a ponerlo, nos moveremos, disiparemos y continuaremos. Además, tendremos también las molestas granadas de pulso, que caerán en las ubicaciones de jugadores aleatorios. No hacen demasiado daño y en principio deberían poder detonarse sin problemas en el caso de que molesten mucho, ya que su daño no es elevado y contando con que la última fase tendremos que volver, pues a lo mejor es un buen método para no tenerlas en medio. Una vez llegue Imonar al 66%, echará el vuelo y cruzará el pasillo a la segunda plataforma del encuentro, dejando un pasillo lleno de trampas. Aquí empieza la interfase, con varios tipos de trampas, mientras Imonar canaliza con flagración. Nuestra misión será la de pasar el pasillo hasta él. Tendremos las granadas de pulsos que ya vimos en la primera fase, que explotan y te empuja. La explosión de metralla, que al activar se hará un sangrado de 30 segundos a 4 metros de su detonación. Trampa de estasis, que al detonarlas aturdirán en su radio de efecto. Y por los bordes piel chamuscada, que evitará que nos las saltemos caminando por el borde del pasillo. Para esto, por supuesto, deberemos ir con tranquilidad y detonando solo lo necesario para cruzar, pudiendo usar jugadores con inmunidades, limpiar y no sufrir daño alguno. Al llegar al otro lado, podremos aprovechar para golpearlo un poco, e interrumpiremos la conflagración antes de que acabe, dando paso a la fase 2. Antes de eso, si algún jugador no está en la plataforma, sufrirá bastante daño de cohetes infernales, por lo que nunca se le interrumpirá hasta que todos estén en la plataforma. Comienza ahora la fase 2, donde Inmonar gana otras habilidades diferentes. Ahora, los tanques lidiarán con el daño de cortar, que hará bastante daño y deberemos cambiar cada dos marcas. La banda, en este caso, tendrá un nuevo tipo de minas llamadas explosión de metralla, con el problema de que detonarlas hará daño a toda la banda con un perjuicio en el tiempo acumulable, así que es crucial evitar que se detonen. Y tendremos explosiones cargadas, lo que seleccionará un par de jugadores, y pasados unos segundos, unas naves de la legión le lanzarán un potente haz, dañando todo a su paso y dejando un dot de fuego. Por supuesto, estos jugadores deberán ver dónde está la nave y ponerse de tal forma que sólo este jugador esté en su trayectoria. Y al 33%, Inmonar volverá a la primera plataforma, dejando tras de sí un nuevo camino de trampas. Ahora, además de las que ya teníamos, se sumarán las trampas explosivas, que harán al detonarse daño a toda la banda, y unas líneas de fuego de daño individual. El problema viene en que habrá tantas trampas, que habrá momentos en los que forzosamente deberemos detonar algunas para pasar. Si usamos personajes con inmunidades, es necesario alejarse de ellos, para no recibir los efectos extras nosotros. Y al llegar, interrumpiremos la conflagración para dar paso a la fase final, sin dejar a nadie fuera de la plataforma para no sufrir daño de cohetes infernales. Ahora, Inmonar entrará en la fase final, donde potenciará algunas habilidades de las otras fases. Para los tanques, cambiará a lanza de choque potenciada, exactamente igual, pero con la diferencia de que el perjuicio durará hasta que finalice el combate. Esto hace que los tanques tengan que aguantar hasta el máximo posible antes de cambiar, encadenando todas las mitigaciones que tengan. La banda tendrá que lidiar con granada de pulsos potenciada, que a diferencia de la primera fase, la granada se pegará al jugador, y hasta final del combate emitirá pulsos de daño, por lo que deberá alejarse y no tener a nadie a 5 metros de distancia. Y por último, bombardeo de metralla potenciado, funcionará diferente a la segunda fase, ya que periódicamente recibiremos una lluvia de proyectiles, que deberemos esquivar, ya que su perjuicio de daño durará hasta final del combate. Este será el momento ideal para usar heroísmo o ansia de sangre y terminar de derrotarlo sin problemas. Pasando al modo heroico contra Inmonar, la cosa se empieza a complicar bastante. No bastante de mecánica, sino que algunos fallos en ciertas habilidades pueden provocar grandes problemas a la banda. De ello se hace eco la modificación de bote de gaso porífero, que al disiparse aplica gaso porífero como sabemos a 8 metros. Estos dos efectos en el modo normal son perfectamente disipables, pero en heroico la detonación de gaso porífero, el segundo, no es disipable. Esto hace que una disipación mal hecha hará que todos en su radio de efecto queden dormidos el tiempo completo y dificulta la primera fase. Además, las granadas de pulso ahora dejarán un perjuicio al detonarse, aumentando todo el daño de naturaleza que recibamos en 50% durante varios segundos. Y limpiándolas no deberemos acumular, en caso de hacerlo, más de dos marcas, porque su daño será bastante elevado. El siguiente cambio del modo heroico viene de la mano de las interfaces y la habilidad con flagración, que hará que mientras se canaliza y monar, gane cargas de daño aumentado durante 20 segundos e invoque bolas de fuego que atravesarán el pasillo de forma lenta. Si las tocamos, quedaremos ralentizados un buen rato. Aunque esto hace que tengamos que llegar lo antes posible, es vital hacer bien las interfaces y llegar todos vivos antes de interrumpirlo. Como último cambio, en la segunda fase, las explosiones cargadas ahora además repelerán a los objetivos golpeados. Esto en sí no es problema, pero si sumamos al hecho de que un jugador repelido puede, si está mal posicionado, caer encima de una o varias minas de explosión de metralla, eso supondría muchísimo daño a la banda. Aún así, son cambios que, como decimos, si controlamos bien nuestra posición en todo momento, debería de ser un encuentro que rápidamente completemos sin mucho esfuerzo. Y con esto tendríamos derrotado otro encuentro más de Antorus, contra y monar el cazador de almas, tanto en el modo normal como en heroico y pasar al siguiente combate de la banda. Si tenéis alguna duda más, solo tenéis que poner un comentario y responderemos lo antes posible. Y como siempre, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía.